La mejor licuadora que podemos tener es la Fusion Blade Performance de Black & Decker. Nos muele cualquier tipo de grano, ya sea semillas, puede ser maní, café, por la potencia que tiene, 1100 watts. Tiene un diseño patentado de la jarra, cuchillas de alto desempeño y garantía de 3 años. Recuerden, Performance Fusion Blade de Black & Decker. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno compartir una semana más con nuestras recetas navideñas. Les cuento qué les hemos preparado para esta semana. Hoy tenemos un arroz con espárragos, delicioso, cremosito, especial para la época. Mañana tenemos uno de los postres navideños, la carlota de cerezas. La combinación de arrollado de chocolate con la crema de cerezas. El miércoles un puré de camote muy diferente, van a ver qué rico. El jueves tenemos un especial de rompones, ahí nos vamos a dar gusto. Y el viernes el pollo relleno al horno. Si ustedes ven, son recetas que ustedes me han solicitado y con todo el cariño quise complacerlos. Así que iniciemos con el arroz. ¿Está bien? Vamos a hacer primero el arroz, como decirles un arrocito blanco, para luego hacer la crema. Nosotros tenemos los espárragos, están acá. Vamos a escurrirlos. Usan espárragos de lata o espárragos de frasco, como los prefieran. Y el caldito, por supuesto, que lo vamos a utilizar. Es el único líquido de las latas o de los alimentos que vienen enfrascados que yo utilizo. Generalmente los desechos, ustedes han visto, yo no uso el del palmito, bueno, si Dios guarde. No uso el de los petipoas, no uso el de las zanahorias. Todos estos yo siempre los elimino. El de los espárragos tiene un sabor tan especial y está concentrado el sabor de los espárragos que hay que utilizarlo. Y sobre todo para reventar el arroz. Bueno, entonces aquí vamos a poner una cucharada de aceite. Cuando esté bien caliente, vamos a poner una cucharadita de ajo. Hoy estoy poniendo un poquito menos de ajo de lo que hemos estado utilizando. Porque casualmente es lo que quiero. Que hayan sabores suaves que no compitan con el sabor de los espárragos. Queremos que los espárragos sean los protagonistas del día de hoy. Entonces si le ponemos mucho ajo o mucha cebolla o queso, nos va bajando el sabor de los espárragos y no lo queremos, ¿verdad? Bueno, nada más lo salteamos sin que el ajo se vaya a quemar, ¿verdad? Aquí tengo tres tazas. Vamos a usar arroz precocido. Porque como es un arroz cremoso, es importante que sea precocido para que mantenga la soltura y además el grano, ¿verdad? Vamos a tostar un poquito el arroz con el ajo. Cuando comience a sonar así. Entonces ahora sí le podemos poner el líquido. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Tres tazas de agua que tengo por acá y como les dije, el caldo de los espárragos, como tenemos una taza y media, son dos frascos que estamos usando. Ahora les digo el peso exacto para que lleven ahí un mejor cálculo. Entonces ponemos las tres tazas de agua. Y ahora ponemos la taza y media del caldo de los espárragos. Voy a poner también un poquito de sal sin abusarnos. Porque la salsa va a llevar a la crema de espárragos. Y ahora vamos a dejar que reviente como cualquier arroz. Ustedes saben que hoy les quería contar. Tal vez ustedes han visto que yo tengo mi cocina Ariston acá, lindísima, la plantilla, y que no la he estado usando estos días. Les voy a contar el porqué. Esta cocina en la que estamos, la cocina blanca, la diseñamos para que sea una cocina auxiliar. Recuerden que nuestro set principal está en construcción, que está por allá, Euromobile, no nos está montando. Ese set principal tiene la isla al frente, tiene otra plantilla Ariston. Entonces cuando vayamos a cocinar lo vamos a hacer al frente de ustedes. Si yo cocino ahora en esta, les voy a dar la espalda. Y no se trata de eso, ¿verdad? Lógicamente yo sí lo utilizo muchísimo porque esta es la cocina donde preparamos, donde adelanto recetas, todo el asunto. Pero para compartir con ustedes, no quisiera darle la espalda. Esa es la razón por la que no lo uso. Además por las grandes también ventajas que nos da la sartén eléctrica que tenemos que estar cambiando, ¿verdad? Unos días en cocina eléctrica, otros días en la cocina Ariston. Digamos, el día de hoy era preferible hacerlo en cocina. ¿Por qué? Porque estaría haciendo aquí el arroz y por acá la salsa. Claro, yo tengo la facilidad de que tengo dos sartenes Black & Decke. Entonces hago el arroz en una y la salsa en otra. Pero quería aclararles eso, porque seguro ustedes dicen, bueno, ¿para qué tiene su cocina Ariston ahí si no la utiliza? Sí la utilizo muchísimo y me encanta. Lo que pasa es que cuando venga nuestra cocina, digamos la principal, ahí va a estar al frente. Esta es, que es divina para decir que es auxiliar porque es una cocina completísima. Pero yo les conté, Euromovilia es un gran patrocinador y nos dio estas dos cocinas para que las compartamos todos. Bueno, voy a esperar que el arroz reviente, voy a tapar. Y nos vamos a una pausa con nuestra mayonesa Hellmann's mientras reviente el arroz. Ya regreso. Bajar de peso no es por arte de magia. Con una buena alimentación, ejercicio lipolés, verás las tallas que perdés. Y bailar es un gran ejercicio. Lipolés es combinación perfecta para el control de peso. La garcina y el glucomanano son muy efectivos para saciar el apetito. Y el café verde acelera el metabolismo, evitando que los carbohidratos se acumulen y se conviertan en grasa localizada. Bailar con una buena alimentación y lipolés, verás las medidas que perdés. Un producto más de Laboratorio El Maná. Calidad por natura. Quiero también recomendarles otra refrigeradora LG. Ya les hemos hablado de la que tenemos acá. Y esta que tenemos ahora, la tenemos lista en nuestro set blanco que pronto lo vamos a cenar. Ahí la están apreciando. Pero esta refrigeradora es otro modelo LG. Les cuento que esta es la Door Indoor. O sea, tiene una puerta en la puerta. Ahí la están viendo. Esto nos da un acceso rápido a los alimentos de alto tránsito. Para no estar abriendo toda la refrigeradora, solo abrimos esta puertita. Recuerden que la Door Indoor, ahí están viendo el nombre de LG. Tiene la máquina de hielo en la puerta para que nos ahorre espacio en el congelador. Oferta vacaciones se lleva a visitar el Río de Janeiro. Sale en el 21 de enero del 2016. Incluye boletos aéreos, turos, pedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Para más información, llame ahora mismo al 2283-1750. Queremos poner en la mesa las metas, las expectativas a la hora de hacer el balance de este año. ¿Cuántas veces usted tal vez pensó el hecho de querer meterse o inscribirse en un curso de inglés o de computación? Si usted, una persona mayor de 35 años, todos los adultos mayores que están viendo el programa en este momento, ¿Qué importante es retomar nuestras metas? Pero no hay que esperar en enero. Hoy, CENTEC, que es el Centro Internacional de Transferencia Tecnológica, tiene la oportunidad para poder inscribirlo a usted con un 50% de descuento. Lo que tiene que hacer es marcar en este momento al 4040-0106, participar e incluso podría iniciar en enero de 2016. Participe. 4040-0106. Bueno, ahora sí, aquí estoy preparada para comenzar la crema de espárragos. Aquí en la sartén voy a poner tan solo como unos 15 gramos de mantequilla, es un poquito nada más, más bien voy a sacar este pedacito, aquí ya es mucho. Porque lo que quiero es saltear una taza de cebolla finamente picada. La salteamos en la mantequilla. Rápidamente para que no se nos queme la mantequilla. Entonces, ahora mientras tanto, tengo tres tazas de leche, preferiblemente descremada, porque aquí la consistencia y el sabor muy especial nos lo va a dar la mayonesa germas. Entonces, como no queremos ponerle más grasas, ya la leche es descremada y vamos a poner la cantidad de grasa permitida con la mayonesa. Entonces, en esta leche voy a mezclar cuatro cucharadas de mayonesa germas. Vean que cremosita que es y es riquísima para utilizarla en la preparación de las salsas. Son usos diferentes de la mayonesa, ¿verdad? Cuatro. Y aquí tengo un sobre de crema de espárragos nor. También, otra marca importante que sabemos que son preparados con ingredientes seleccionados y sin conservantes, ¿verdad? Por eso siempre les recomiendo nor. Ponemos el sobre completo y disolvemos. Este es sencillísimo de hacer. Van a ver. Ahora sí. Traemos acá. Vertemos sobre la cebolla. Y vamos a revolver hasta que comience a hervir. Aquí tenemos que agregar otras cositas. Cuando ya la salsa esté, la mezclamos con el arroz, que ya en ese momento va a estar reventado. Perfecto. Recuerden que aquí tengo los espárragos. Ahorita los voy a picar un poquito. Que queden grandecitos, pero tampoco... Que puede ser como en cuatro. Que se vean los pedacitos de espárragos. Y esos se mezclan también con el arroz y la crema. Pero cada cosa en su momento. Mientras esto hierve, vamos a nuestra pizca de motivación. La vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has ido dejando en el camino. Muy bien. Vean como ya la salsa comenzó a hervir. Entonces ahora vamos a cortar los espárragos. Voy a dejar unos enteros para decorar. Perfecto. Hagamos una cosa. Al arroz le falta un poquito. Lo acaba de revisar y le falta un poquito. Mientras el arroz revienta, yo me quedo cortando los espárragos y nos vamos a una pausa. Amigos, hoy quiero recomendarles este maravilloso producto. La cocina Starline es una plantilla de alta tecnología que no se calienta ni tiene hornilla, sino que transmite la energía directamente a los utensilios por inducción magnética. Vean con qué rapidez hierve un poquito de agua. Es inteligente, se enciende y se apaga sola y cuenta con seis fáciles programas de cocción. Aproveche las fabulosas ofertas para esta temporada. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 2222-2202. Viaje con Tesoro Natural a México en enero. Conozca el Santuario de la Virgen de Guadalupe, Veracruz, Cuernavaca, Las Pirámides y muchísimos más. Incluye boletos aéreos, tour con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Aproveche. Llamando al 22-34-52-24. ¿Ya participó? Siga marcando al 4040-0106. ¿Por qué? Porque se va a obtener un 50% de descuento sobre el total del programa de Centec para que aprenda computación y aprenda inglés. Para que pueda iniciar en enero, para que retome estos precios, estos montos con un 50% de descuento del 2015. Porque ya saben que en enero pues prácticamente todo tiende a subir un poquito. Pero lo importante es que usted pueda tomar hoy la decisión y que sea un usuario completamente independiente en tan solo tres meses. Así que le invito para que marque al 4040-0106 porque va a obtener un 50% de descuento. Le vamos a regalar los materiales, le regalamos la matrícula y adicional, cuando lleve el segundo curso, le vamos a hacer un precio súper especial, adicional, ya un 50% de descuento. Así que, participe. 4040-0106. Bueno, y estamos de regreso con nuestro arroz con espárragos. La crema, recuerden que la habíamos dejado en el momento que hirvió, ya apartamos del calor, ¿verdad? Entonces ahora, aquí tengo queso parmesano, le vamos a agregar a la crema cuando ya la hemos apartado del calor. Ponemos una, dos, tres y cuatro cucharadas de queso parmesano rallado, ¿verdad? O molido. Mezclamos. Para que se incorpore bien. Y vamos ponerle tan solo un cuarto cucharadita de pimienta negra de 100 molida. Sal no la vamos a poner porque la crema de espárragos no tiene y también el queso parmesano nos aporta sal, ¿verdad? Mezclamos muy bien. Y ahora, ya el arroz está reventado. Delicioso. Vean cómo se ve este grano. No sé si yo les dije que el aceite que usé para saltear el ajo es aceite de oliva. Queda muchísimo más rico el aroma de la oliva con el ajo y con los espárragos. Vean lo que vamos a hacer ahora. Con un cucharón que tengo por acá vamos a pasar la crema al arroz. Vamos así. Mezclamos toda la crema con el arroz. Vamos a ocupar dos tenedores porque es importante mezclar el arroz con dos tenedores para que se incorpore bien y que no se nos haga masa. Aunque difícilmente se va a hacer masa porque es arroz precocido, ¿verdad? Pero queda mejor si mezclamos con dos tenedores. Ahora sí. Si ustedes quisieran perfectamente lo pueden duplicar. Recuerden que hicimos tres tazas de arroz pero en estas fechas muchas veces tenemos más invitados. La familia va creciendo. Así que pueden duplicar tanto el arroz como la salsa. Y también depende de cómo lo van a servir. Si lo sirven como plato principal pues sí necesitamos bastante cantidad. Si lo van a servir como acompañamiento de alguna carne pues no se necesita tanto. Pero es tan rico que más de una persona va a querer repetir. ¿Ven cómo va quedando cremosito? Y como siempre igual que en un arroz con palmito o estos arroces cremosos que hay que servirlos de inmediato porque aquí conforme va pasando el tiempo el arroz sigue absorbiendo la crema y entonces se va secando. Lo rico es comerlo así como está en este punto. Así es una delicia. Entonces revuelven y sirven. Cualquier cosa si lo quieren tener preparado a la víspera entonces lo tienen como lo teníamos hace un ratito. El arroz reventado la crema lista y mezclan justo antes de servir para que lo lleven a la mesa cremosito como este. ahora aquí tengo los espárragos separé estos para decorar esto lo voy a poner vean que los pongo después de revolver porque si revolvemos con los espárragos se nos van a deshacer y queremos que mantengan su forma ¿verdad? Voy a pasar por acá el Pyrex pasamos esto por acá mezclamos entonces suavemente bueno ahora ya el último toquecito es que le ponemos también una taza de queso mozarella rallado mezclamos para que el queso se derrita un poquito con el calor que todavía reserva el arroz y nos va a quedar una delicia un arroz muy muy fino bueno ahora es tiempo entonces de servirlo esta semana Stile nos trajo una fuentecita linda voy a a estrenarla y vamos a servir el arroz como todavía nos falta bastante yo me puedo quedar sirviéndolo si quiero que lo aprecien vean como se ve ese queso nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Expedición TRT Express le recomendamos los mejores hoteles al mejor precio Hotel Tramonto se encuentra en Playa Hermosa Jacó Costa Rica entre el océano y las montañas habitaciones espléndidas con una acogedora vista al mar un restaurante delicioso con especialidades en comida italiana y una gran oferta para usted Hotel Tramonto es el placer en Jacó Expedición TRT Express El hotel Parking se encuentra a tan solo tres cuadras del Paseo Colón la avenida principal de la ciudad de San José El concepto propio de lo que es Parking by Radisson San José es un hotel a razón de infraestructura contemporáneo moderno fresco elegante a su vez el cual cuenta con una estructura de 12 pisos dentro de los cuales conformamos con 117 habitaciones y 14 salas para eventos Si usted es una mujer independiente y tiene ganas de salir adelante le tenemos una gran noticia con solo afiliarse al catálogo Estilos usted podrá disfrutar al máximo obteniendo ingresos extras desde la comodidad de su casa en el catálogo Estilos podrá encontrar variedad de productos exclusivos para el hogar y la familia muy fáciles de vender cada 22 días hay artículos nuevos e innovadores que le van a encantar ¿Le pareció una buena idea? ¿Verdad? Yo se los recomiendo ¿Verdad que cosas tan lindas tienen? Así que afílese ahora mismo llamando al 24 36 64 00 Bueno y siga participando 40 40 0106 Recuerde que Centengue está ubicado en San Pedro Los Lloces estamos en Alajuela Centro en Heredia Centro y también en Pérez Celedón así que lo único que tiene que hacer es tomar una decisión recuerde que va a tomar la decisión del 50% de descuento marcando el 40 40 0106 adicional le regalamos los materiales la matrícula adicional el siguiente curso que usted va a llevar sea de inglés o otro de computación se le va a hacer un descuento adicional todavía aún más cómodo este 50% de descuento y adicional también usted va a tener la oportunidad de iniciar en enero y va a quedar participando por dos tablets con internet independiente de 7 pulgadas para motivarle a que lleve también otro programa de tablets así que 40 40 0106 participe es una decisión que le va a cambiar la vida viajeros del norte te invita a visitar el oeste legendario de los Estados Unidos conoce la belleza del gran cañón Hollywood Los Ángeles Beverly Hills y muchos destinos más incluye boletos aéreos tours hospedaje con desayunos transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica más información al 25 40 09 77 cuando guardamos alimentos en el refrigerador hay que situar los productos recién comprados detrás de los que ya estaban dentro así nos aseguramos de una buena rotación y nos evitamos alimentos vencidos vamos a hacer el repaso de la receta ¿les parece? ponemos una cucharada de aceite de oliva al calor salteamos una cucharadita de ajo picado luego agregamos tres tazas de arroz precocido doramos un poquito para agregar luego tres tazas de agua con una y media taza del caldo de los espárragos que hemos escurrido y ponemos también media cucharadita de sal tapamos la olla y dejamos reventar por otro lado preparamos la crema de espárragos para esa ponemos al calor 15 gramos de mantequilla en la cual salteamos una taza de cebolla finamente picada por otro lado hemos mezclado tres tazas de leche con cuatro cucharadas de mayonesa helman con un sobre de la crema de espárragos nor esto lo mezclamos y lo vertemos sobre el sofrito de cebolla dejamos el calor revolviendo hasta que comience a hervir apartamos y le vamos a agregar cuatro cucharadas de queso parmesano y un cuarto cucharadita de pimienta un poquito de pimienta recuerden que aquí no queremos que los demás ingredientes le quiten sabor a los espárragos ¿verdad? ahora ya para esto el arroz está reventado vamos a poner la crema en el arroz mezclamos con dos tenedores para luego agregarle los espárragos que utilizamos dos latas de espárragos de 430 gramos cada una recuerden que el caldo de esos espárragos lo utilizamos para reventar el arroz por otro lado vamos a agregar una taza de queso mozzarella rallado y servimos y así tenemos nuestro riquísimo arroz con espárragos preparado con la mayonesa helman ustedes vieron que rico ¿verdad? este secretito que les di de mezclarla con la leche va a ser esta salta que quede cremosa con un gran sabor así que recuerden que la a tu familia le encantará todo lo que prepares con helman eso es muy importante bueno vamos entonces ahora a revisar los ingredientes para nuestro arroz con espárragos necesitamos una cucharada de aceite de oliva una cucharadita de ajo tres tazas de arroz precocido tres tazas de agua una y media taza del caldo de los espárragos y media cucharadita de sal luego para la crema vamos a necesitar 15 gramos de mantequilla una taza de cebolla tres tazas de leche descremada cuatro cucharadas de mayonesa helmas un sobre crema de espárragos nor dos latas de espárragos de 430 gramos cada una cuatro cucharadas de queso parmesano un cuarto cucharadita de pimienta y una taza de queso mozzarella rallado lista ya tenemos la mesa servida ahora vamos a nuestro calendario de recetas para ver que tenemos para mañana mañana me han solicitado postres entonces quise darles esta carlota de cerezas que es deliciosa les voy a contar un poquito es una pasta de enrollado que luego rellenamos con dulce de leche esa es la pasta y hacemos la crema de cerezas deliciosa así que recuerden que mañana los estaremos esperando con esa receta bueno amigos con todo el cariño mayonesa helman si vivieron en tu cocina les regala el arroz con espárragos que lo disfruten muchísimo se aportan bien se cuidan mucho que dios que dios los colme bendiciones y hasta mañana hola amigos como están quiero invitarnos aquí a la cocina a todos ustedes para que esta semana disfrutemos de las siguientes recetas disfrutemos de las siguientes recetas arroz con espárragos tenemos también una carlota de cerezas un puré de camote el rompope y los ponches y el pollo relleno al oro recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana los espero